Otra vez sé que es mi culpa Me equivoqué, no me sirven las disculpas Me conocen, saben que yo pierdo el control Pasan las seis, mezclas de putas y alcohol No sentan bien Otra vez sé que es mi culpa Me equivoqué, no me sirven las disculpas Me conocen, saben que yo pierdo el control Pasan las seis, mezclas de putas y alcohol No sentan bien Esa puta no sentó Mi mente ya se dañó Tantas pastillas y alcohol Me perdí al salir La llamo y no contestó No sé lo que le pasó Pero yo sé que La luz es en mis ojos dormido La noche se combina conmigo Ganando más de lo que pensamos Y gastando más de lo debido No pienses que esto fue regalado Nunca vas a entender lo que digo Porque si lo entendiera seguro que hiciera lo mismo que hizo este crío Molly, putas, joyas, dinero Estamos brillando Mi orgullo en el cielo Su cara me dice Yo quiero y no puedo Lo hago por lo mío Lo hago porque puedo Molly, putas, joyas, dinero Estamos brillando Mi orgullo en el cielo Su cara me dice Yo quiero y no puedo Lo hago por lo mío Lo hago porque puedo Otras veces que es mi culpa Me equivoqué No me sirven las disculpas Me conoce Sabes que yo pierdo el control Pásando a ser Mecla de putas y alcohol No sentan bien Otras veces que es mi culpa Me equivoqué No me sirven las disculpas Me conoce Sabes que yo pierdo el control Pasando a ser Mecla de putas y alcohol No sentan bien Dímenlo Brian Vázquez Sabe que nosotros dimos jugando a otro nivel, bebé Valentín Pecara Dímenlo Brian Vázquez